Sí, bueno, sabemos que era una semana exigente y complicada y queríamos empezar de la mejor manera posible con los tres puntos, no ha podido ser, entonces ahora nos viene un rival complicado, pasa mañana y esperamos conseguir los tres puntos. Sí, eso es, es un sabor amargo y yo siempre lo he dicho que lo bueno del fútbol es que cada fin de semana tienes una nueva oportunidad, en este caso pues dentro de dos días y eso es lo que vamos a intentar conseguir, es decir, dar la cara, intentar puntuar, ojalá fuesen los tres puntos y esperemos que sea así. Tenemos que pulir los errores, tenemos que intentar seguir como habíamos empezado a principio de temporada, el fútbol es así, tienes altibajos, vuelves a estar bien y es lo que vamos a intentar conseguir, entrenar y volver a pulir los errores, volver a estar como antes y eso es lo que queremos conseguir. Sí, encima, a ver, siempre los partidos contra el Barça son difíciles, es decir, es un equipo de Champions que siempre aspira al título de Liga y encima acaba de ganar el Atlético de Madrid, entonces van a intentar y van a venir a muerte para conseguir los tres puntos y estar ahí cerca, entonces va a ser un partido bonito y yo creo que exigente. Que ellas tengan un mal día y pues los errores que cometen, nosotras aprovecharlos.